¿Had un café? Parece que en este sitio hay una familia. Así que las costumbres no se han dejado atrás. Sí, no te voy a engañar. Yo encantado de... de la vida, ¿eh? Porque vamos... Yo siempre he sido alguien que... No es de una familia directa, pero sabes, es el típico amigo de la familia. Ya... Porque es mucho más cómodo tener a alguien como amigo... Que te pueda ir a echar una mano... Bueno, es un aprieto. Sí, no, eso está claro. Realmente antes de hacer caza con pesas también fui... Bueno... El nombre es muy malviste nuevo para aquí, ¿no? Por lo que la gente no lo ve mal. Bueno, yo creo que aquí ya... Bueno... Dejámoslo en que... Todo lo... Antiguamente poco ético... Ya... Creo que no existe. No, no... O sea, no os calléis los detalles, pero... Por lo que digo que... Hasta cierto punto... ¿Aso, diabla, alguna vez... La vida de un mercenario? Bueno... Porque creo recordar que justo lo del caballo había una... Ahí... Vale... Pues... Ahora vuelvo... Aquí... Cuánto me ha dado... Aquí hay que sujetar el vaso... A ver... No hace falta, ¿sabes? A ver... A ver... A ver... Está hasta dos, ¿eh? Pues... Hombre... Comparado... A los del sur... Que están cuidados como la mierda... Me cago en la puta como sienta esto... Vale... Mucho mejor... Pues ya te digo... Y encima... Una ciudad... Pequeña... Pero... Es una ciudad... Lo estoy viendo ahí... No es un carro de caza de compresas... Ahí... ¿Dónde? Ah... Eh... Aquí... Eh... Parece... Sí... Sí... A ver... Pensaba que no los volví a ver... Claro... Antes estaba con unos hombres... Pero... La mayoría de ellos... Se quedan atrás para defender a la gente... No creo que hayan muerto... No son tan tontos... Bueno... El cementerio está... Lleno de valientes... No... Pues estos... Digamos que no son... Muy normales... En tema de... Ponerse lo que se mata como si no hubiera un mañana... Aunque bueno... Sigue cierto que últimamente eso... La expresión del cementerio está lleno de valientes... Yo creo que ahora mismo más bien... Está... Las calles... O... Todo en general... Un poco de... Qué mierda... Había... Había sonado... Otra cosa... El cementerio se cayó algo... Lo típico... Una bolsa de... Te quedan, ¿no? Eso... Pues... Lo que te estaba diciendo antes... Aprovechando... Este momento... Habría que mirar también... En cuanto podamos de... De pirar al bosque... Por recursos y cosas así... A ver... Sin problema... Y así podemos... Aprovechar y... No sé... Así tener algo, ¿sabes? Sí... Aparte de lo que ya tenemos, claro... Se me hace hasta extraño... Tener... Tanto silencio... Jajaja... Jajaja... Ya... Estamos acostumbrados... A como... Esa la vida antes... Pero bueno... Ya... Te decía eso... Sí... Antes de ser cazalcompensa... Seja... Ahí está... Sí... Antes me preguntaste... Si había oído hablar de ellos... Ah... Sí... Sí... Se podría decir que sí... Nunca supe exactamente... Qué... Qué quería... Decir... Y cuál era la diferencia exactamente... Entre... Un mercenario... Y un cazarrecompensas... Pero... Supongo que... Son... Primos hermanos, ¿no? Sí... Digamos que... El mercenario... Empezó a existir antes... Porque en Europa... Los cazarrecompensas aparecieron mucho más tarde de aquí... El problema es que el mercenario... Hay varios tipos... Y uno de ellos es el que todo el mundo llega a odiar... El tipo que solo sigue el pez gordo... Y el pez gordo... Es un monstruo... Me entiendo... Ahora mismo en... Bueno... En la antigua vieja era de los piratas... Igual... Los corsarios eran tipo... Un tipo de mercenario de mar... Sí... Solo seguían a... A la ley... Si le tenían un papel firmado por el rey... Ya está... Ya son... Del propio país... Solo que no se ensucian las manos del país... Porque ellos saben lo que tienen que hacer... Es lo mismo para un mercenario hoy en día... Vease como un ejército... Sí... Digamos que... No siempre te puedes fiar de tu propio ejército... No olvidemos... Lo que le pasó a Francia... Eh... No sé mucho de historia... No es que tuviese mucho tiempo para estudiar... ¿Sabes? Bueno... Te digo... El rey la fastidió... Su pueblo se reveló... Y el ejército... No hizo nada... Porque literalmente... ¿Qué van a hacer si ya está muerto su rey? Bueno... Muerto el perro... ¿No? Sí... Y aparte te sale más rentable... Para unos tíos que están curtidos a su manera... Para que adiestrarlos desde el primer momento... Me entiendo... Nunca salgo peces... Se van en pequeños grupos... Dos... Tres... A cazar al... Al fugitivo aquí... Hoy en día... Ya... Solamente la hoja... De cazar con pesa... Sea el típico... Segura... Ok... Voy... Eh... Amigos... ¿Sí? Os presento... ¿Son Elvis? Buenas... Y soy Clinton... Buenas... Encantado... Me llamo Miller... Encantado Miller... Buenas... Eh... Encantado... Me llamo Wolf... Perfecto... Yo soy... Axel... Encantado... Vamos a sentarnos un poco... Y hablar... Esperamos a que venga la... La doctora y dos cuentas... Un poco... Nos contáis un poco vuestra historia y tal... Ok... Cago en la hostia... Son gente dura, eh... Gente dura... ¡Ah! 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 ¡Coyo! ¿Qué haces? ¡Había huele! ¡Mierda! Eh... Vale, vale... A ver... A ver... Eso es Ahora ¿Se ha faltado de sillas? Sí Falta de sillas Como como aguanta Eso es Eso es Bueno pues Aguas negras Recién estamos abiertos Estáis bienvenidos Como podéis ver ¿Cómo se llama usted? El de la boina Que está aquí a la izquierda Miller Como podéis ver Miller y la boina De hecho llevo con ella bastante tiempo Fue un pequeño regalo Qué bonito Coincidencias de la vida Sí de hecho En lo que llevo caminando a lo largo De todo este tiempo He visto a bastante gente No sabía exactamente Que quería decir algo ¿Qué? ¿Qué quiere decir que somos selfish? Ya por eso digo Por eso digo Claro ¿Y cómo es que no se había Sí que os he visto Da igual a una vez o no? Puede que sí Puede que no Puede que no Claro Hablar Sí que te puedo decir que no Hablarlo Perfecto De todos modos Creo que tengo una cara Que se reconoce bastante rápido No he visto mucha gente con parche No No La verdad es que dos ¿Qué estabas preguntando? Perdón Preguntaba ¿Qué estabas preguntando? No me acuerdo No me acuerdo que iba a preguntar Estabas preguntando Si nos vistes alguna vez por aquí Pero Ah si alguna vez has venido a Blackwater Sí Yo hace mucho tiempo Cuando llegué por primera vez A Propiamente a México Yo no Yo es la primera vez Lo vi En En un mapa que Que viene al sur Y Y dijimos Bueno Vamos a probar suerte Que bonito Perfecto Ahora Bueno Ahora que no hay nadie Estamos chosos Os cuento un poco Aquí tenemos dos cosas Dos asuntos Sí Señoritas Cuanta gente Sí Vamos Siéntese Siéntese La señorita Lorraine Es la doctora ¿Vale? De la familia Y bueno De Blackwater Y bueno Cuéntelo usted Señorita Que cuente que Bueno pues Se dedica ¿Qué hace aquí? Pues en resumen Soy Sí La doctora de Blackwater Y de vez en cuando pues Organizo eventos Y Y estoy aquí Al servicio De señor Bill Básicamente Un poco de todo Pensaba que era así Somos una familia Sí Bueno Somos una familia Sí Es como el de Fito Ese Fito Y Cuéntenme Por qué Por qué Están aquí ¿De dónde vienen? A ver Nosotros venimos Del Sur Llevamos ahí Unos cuantos Una temporada Y bueno Vinimos un poco Al norte A probar suerte Dio la casualidad De que vimos Blackwater Y oye Dio la casualidad Que nos encontramos Todos Hace Hace tiempo Que me dedico A la caza Y bueno Cambio un poco El temario ¿Sabes? Antes cazaba animales Ahora caza muertos Entiendo Pues Pues muy bien Y el señor Miller ¿Sí, no? Miller soy yo Ah, perdón El señor No pasa nada Joe Wolf ¿Joe Wolf? Yo me llamo Wolf Es mi apellido Bueno Antes De venir aquí Estaba en el norte Del país Más que nada Había estado buscando A mis viejos compañeros Estábamos Dedicándonos A hacer caza de compensas Aunque bueno Cuando ha sucedido Todo este caos No nos vino muy bien Para ninguno Para nadie Mejor dicho Y bueno Digamos que el pueblo Que teníamos Bajo protección El típico listillo Que deja la puerta abierta Para que venga el caos Entiendo Y tuve que Ir para el sur Pero bueno Me pasé un poco Y fue demasiado al sur Y me encontré con Miller Y estuvimos un tiempo Juntos Hasta venir hasta aquí Entiendo Pues Que suerte Que Que se han encontrado Y han llegado hasta aquí Que sí Conciencias ¿Y qué planes tienen? ¿Quieren quedarse Temporalmente por aquí? Bueno Yo estaba Yo les había comentado De que Joder Les he propuesto Unirse a nosotros Pero he pensado Mejor que estemos todos Para comentarlo En familia ¿Por qué no se diga Que yo tomo decisiones solo? No Nunca se dice Se dice eso Pues Por mí Genial que estén Por aquí Una temporada O el tiempo Que quieran quedarse Si se sienten a gusto Si aceptan La propuesta de Bill Pues Por mí Un placer Que estén dentro Y por el resto Pues No lo sé Habría que preguntar Ya le digo En un principio Habíamos llegado aquí Para Para ver un poco Cómo se movía La ciudad Y Y sinceramente Me ha agradado Mucho No me esperaba Todo esto Aunque imagino Que Que esto habrá pasado Más veces ¿No? El Que Que venga alguien Por casualidad Y Oye Se haya encontrado Si 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 Suele pasar De vez en cuando Es que tampoco se dirá Que llevamos mucho por aquí Si Con la gente Que Por ejemplo Ayer vinieron nudos Pero no le cayeron bien Me leía hostias aquí Si Bueno Hay bastante gente Que Que no es que caiga Demasiado bien En que digamos Exacto Si Por cierto Ha dicho que era usted Casa recompensas ¿No? Si Incluso también Antes Bueno Digamos que la Europa Lo ven mal Pero aquí Por el tiempo que llevo Estando por la zona No lo ven mal Siempre me he dedicado A tirar como un mercenario Más que nada Mi servicio Siempre es para la gente Obviamente No siempre pido dinero A veces Me dan cosas Básicas Al fin y al cabo Con cualquier cosa Te puedes arreglártelas Con fines Lucrativos Más que nada Entiendo ¿Sabe que estamos Sin Sin guardias En En Bloodwater? Sí Me lo han comentado Y Yo entiendo que la seguridad Es algo ya Más que Principal Es importante Ahora mismo Con toda esta situación Claro Por eso Exactamente Es eso lo que yo Les he comentado Que necesitábamos Más Seguridad ¿No? Caballeres Sí Eso Eso era lo que Era lo que iba a sugerir Porque Scott Creo que no va No va a estar mucho por aquí Y Ya lo veo Ya lo veo Scott No lo voy a ver Cajo en la hostia Cajo todo A ver Lo bueno que tenemos Nosotros dos Es que tenemos Alta disponibilidad Eso ¿Sí? ¿Tabais cocaína? Bueno Cocaína no Bueno Pero aguantáis ¿No? Sí Eso sí Así que por ese aspecto No se preocupen Estupendo Pues bueno Bienvenidos Bienvenidos Ya les he dicho Que los pondremos a prueba Que vayan con Boina Y más adelante Todos Cuando pasen la prueba Les daremos Bueno Les daremos Que se pongan Una chaqueta negra Y camisa blanca Ok ¿Qué está pasando? Ya se os distingo Si lleváis boina Sé que estáis Entrando Y si ya lleváis Chaqueta y camisa Sé que ya habéis entrado Y luego ya Es que me preocuparé Más por vuestros nombres Y ya los conoceréis Todo lo sé Como os llamáis Llamaré barba negra Barba marrón Y chiquitito ¿Vale? Ok A mí llamadme Como os pase por los cojones También ¿Vale? El día en que os dé La chaqueta negra Y la camisa blanca Ahí nos presentamos Entendido Perfecto En momento Hablaréis o conmigo Directamente O con La doctora O O con cualquier otro Shelby Que veáis Con chaqueta Negra Y camisa blanca ¿Entendéis? Ya os lo iré presentando Vale Un placer entonces Digamos que si Cualquier cosa importante A la doctora Y si no veis a la doctora Buscáis a alguien Con Cabisa blanca Y chaqueta negra Y boina Eso querrá decir que es Un Shelby Que Él os podrá solucionar Cualquier cosa No les contéis nada Sobre esto Ya me entendéis Simplemente tenemos una ciudad Y trabajamos en la ciudad Pero bueno Aparte somos una familia Eso es lo que quería contar Aquí hay dos cosas Que hay que separar La ciudad Y la familia Vale Vale Estamos aquí Estamos aquí trabajando Pero luego Habrá cosas Que solo hablaremos La familia Vale Y cosas que solo se hablará Con la gente Que estamos aquí en la ciudad Es un poco follón Pero por eso las boinas Vale Para distinguir Lo entiendo Si hay que sacar la basura Solo con boinas Nunca habléis de temas De la basura Con alguien Que no tenga una boita Lo comprando Menos con la señorita Que no lleva boina Pero ya sabéis Que es Xelves Vale Entonces Según he entendido Os vais a quedar A ser guardias De Blackwater ¿No? En un principio Sí Sí Vale El tema es que Debería haber un Sheriff Y un ayudante Sheriff ¿No Bill? Por supuesto También se lo he comentado Que faltan Sheriffes Pero Eso que creo que Supongo que El sheriff Vendría después De la guardia ¿No? El primero guardia Luego Depende De cómo pasen La prueba Les podríamos decir Oye ¿Queréis ascender A sheriff Y a ayudante De sheriff Entonces Ya ellos mismos Serán los que Recluten a la guardia ¿No? Hay que leerse Ahí en el Departamento De sheriff Hay Unos papeles Que explican Bien cómo va Cómo va el tema Les echaré un ojo Luego Y bueno También podríamos Aprovechar Y enseñarles El departamento Para que vean Las celdas Y todo eso Para darle Las llaves Pero las llaves Se las tengo que dar Yo Las de Pero Eso ya Lo hacemos ¿No? Sí, sí Las hemos dado Entonces Lo digo porque El sheriff Yo lo haría Como Más adelante Para recompensa Creo que se ha matado Alguien fuera Sí Un caballo Concretamente Yo creo que le ha dado Una coz El sheriff El sheriff Lo hacemos Más adelante Será como el grado Que optaréis Si os gusta Lo de seguridad ¿Verdad? Sí Es comprensible Además Al final Un sheriff Tiene muchas más Responsabilidades ¿Sabes? Un guardia Al final Es pararse En una atalaya Ahí está Bueno Voy a la clínica Y vuelvo Perfecto Vaya hostia Sada Pues eso es Caballeros Empezaríais como sheriffes Y si veo yo Que tal Y vemos que Os gusta Y queréis Estáis contentos Pues podéis Optar a esa posición Que dice la señorita Y encargaos vosotros De la seguridad 100% Que vosotros Si Encargaos de buscar A gente Como vosotros Que quiera trabajar En seguridad Y os formáis A un grupo De seguridad Seríais los jefes Entiendo De hecho Eso de hablar Con la gente Se me da bien Así que Sería relativamente Sencillo Perfecto Pues todo Paso a paso Primero Demostrad Y mirad A ver si os gusta El tema Y si os gusta Pues lo pasamos Al siguiente nivel Entendido Es de acuerdo Vosotros Dos O que Si si Estoy de acuerdo Si si Mientras cumplan Pues Que bonito Si no La verdad Se ha creado aquí Como Un desafío de mirada Es bastante interesante En cuanto Se ha matado La morena No pero Ahora en serio El tema De Guardia No se preocupe Por ese aspecto Mi compañero Ya lo ha dicho Ya se ha dedicado A eso Anteriormente Y bueno Yo tengo buena Prentería Así que Entre los dos Yo creo Que podríamos Porque Si no me equivoco Me ha dicho antes Que solo hay Dos entradas ¿No? Si Hay dos entradas Si Dos entradas Hemos intentado Hacer las menos posibles Dos entradas Y la parte del mar Que también Hay que Sí Claro Eso Está claro Digamos que hay tres En la parte del mar Y la tercera Hay un Hay como la puerta Que os he enseñado Pequeña Esa Que está al lado Del puerto Vale Tres entradas Dos guardias Eso Ah Perdona Cuatro Tengo que enseñar La cuarta La podemos tapar Podemos tapar Las pequeñitas Y solo dejar Las dos En la calle Como ustedes vean ¿Cuál es la cuarta? Ahora os la enseñaré Ahora os la enseñaré Son dos Digamos que son dos grandes Son dos entradas principales Grandes Y dos pequeñitas Que están En algún sitio del muro Para Salir Es pequeño Si me disculpo Voy a comprar Lo de comer Perfecto Sin vero No te doy mucho El pobre Tiene que estar Hambre Entonces Desde No sé Si lo conocerán Armadillo Eh Si Desde ahí Lleva sin comer Vaya Si que lo aguanto Eh Hasta un momento Ah Si que Lo pasa Bueno Pues nada Yo venía aquí Para ver Que tal la ciudad Y al final He terminado con trabajo Te dejo comida aquí Eh Cogela Bueno Vamos a tomar por culo La silla Aquí Aquí De lujo Si 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 Tente Ahí Pues A ver Eh Vale Oh Espérate Un segundo Ven Perfecto Vale Pues Ya Ya Te Te digo Si Si al final El tema De guardia Interesa Lo único Que necesitaríamos saber Los dos En cuanto a mi compañero Este Es El tema De Todas las entradas Si Para vigilarlas Venga Venga Esta Esa de ahí Al fondo Si Que es la principal Junto a esta De aquí detrás Exacto Hay Una que está En ese muro Que ve ahí Al fondo Si Es Pequeñita Si Que se puede cubrir Y la tapamos Y ya está Si En el caso De que No haya mucho problema Se puede quedar abierta Pero A la mínima Que pase algo Si se Habría que cubrirla Yo A su colegio Me escopeteo Ah Es una puerta pequeña Si Pero ten en cuenta Que ahora mismo Somos dos Eh Y son cuatro puertas A largo plazo Me refiero Eso si Eso si A puertas pequeñas Soluciones grandes Puerta ya la ve ¿No? Ahí Si 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 Vale Y la que te ha enseñado Ahí al fondo Al lado del puerto Vale Bueno No están demasiado separadas Dos puertas Y dos puertas Así que entre dos Si que sería Real Una cosa que tenéis Que tener en cuenta Si Es que tenéis una zona Para vosotros Que podéis subir a los tejados Y controlar desde arriba Todo ¿Vale? Si Aquí ¿Cómo ocurre? Todas las demás escaleras Están cerradas Eh Digamos que si alguien entra La única manera Para subir a A donde estáis vosotros Del tejado Sería pasar por aquí ¿Vale? También Vale Y desde aquí Pues subís a los tejados Uy Perdón Eh ¿Qué están haciendo? Desde aquí podéis tener mucho controlado Amigo Yo Yo ¿Qué más era? Vale ¿Encontráis Todo esto Por ejemplo